Por un lado la Fundación Sagrada Familia Vivienda Digna y por otro lado el Colegio Notarial de la Provincia de Misiones y el Instituto donde cada uno ha hecho algo sobre todo la Fundación que es lo que yo quiero destacar y por otro lado también destacar la buena voluntad del Colegio Notarial de adecuar sus tareas y los montos que le van a cobrar a la gente a una situación de carácter social y nosotros desde el Instituto lo único que hemos hecho es ir arbitrando medidas para acercar a las partes colaboramos también con el relevamiento social eventualmente si hay que hacer alguna mensura en fin, hemos arbitrado ahí como mediadores en la situación y ambas, todas las tareas que cada uno desarrolló son muy importantes y se inscriben sobre todo en la situación que hoy vive el país o que está viviendo desde hace bastante tiempo y que ha repercutido muchísimo en la franja social que está más afectada por la economía argentina y en este caso en particular destacar que una institución privada porque no deja de ser una institución estrictamente privada a través de su accionar de su colaboración de su fundamento social también ha promovido la construcción de un grupo de viviendas para trabajadores de una empresa privada de gran importancia a nivel de la economía provincial pero que en definitiva terminan siendo trabajadores entonces hoy lo que estamos haciendo es arbitrar el procedimiento y el mecanismo para formalizar el título de propiedad para 221 familias que trabajan para la empresa Arauco Sociedad Anónima en el Alto Paraná Misionero y que con la intervención de todos se resuelve un problema de 221 familias misioneras nosotros por qué lo destacamos tanto porque este año a mediados de año el instituto puso en marcha un instrumento a través de una resolución que es la resolución 210 nuestra que simplemente lo que hace es eso actúa como mediador entre las partes cuando hay litigio un litigio porque alguien está ocupando una tierra privada y ese litigio está incluso a nivel judicial intervenimos allí como amigables componedores y aportamos los recursos necesarios para que por un lado se haga la mensura por otro lado aportamos los recursos para que los notarios formalicen la situación y en definitiva de una situación litigiosa pasamos a una situación donde se formaliza se formaliza a través de un boleto de compra-venta y cambia rotundamente desde una situación litigiosa o judicializada a una relación comercial directamente entre partes que han pactado las formas de resolver el problema entonces para nosotros con muy pocos recursos en una provincia donde la situación de litigiosidad sobre la ocupación de la tierra es altísima porque tenemos un muy alto crecimiento de la población tal es así desde que pusimos en marcha el programa ya estamos trabajando en 63 mensuras en más de 40 municipios de la provincia que abarcan no sé cuántas familias escribanos cuando lleguemos a la mensura a que se complete el proceso de la mensura llegaremos a más de 6.000 familias solo en lo que se pone tratando hasta el momento o sea que en pocos meses ya estamos abarcando alrededor de 6.000 familias tanto en áreas urbanas como rurales o periurbanas lo cual nos está dando una idea de la magnitud que tiene la complejidad del problema y simplemente estamos hablando de regularizar situaciones no construimos ninguna casa no construimos ninguna infraestructura simplemente le estamos dando una situación de formalidad a una situación de hecho que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y allí intervienen distintas instituciones por eso nosotros queremos destacar este caso donde una institución privada ha motorizado la solución de este grupo de familias y queremos también difundirlo para que se generalice el ejemplo porque no solo el Estado tiene la obligación de resolver este tipo de problemas que obviamente la asume pero también a través del esfuerzo compartido del interesado y de otros agentes sociales podemos ir resolviendo una problemática que es muy grande solo acá en Misiones tenemos un déficit de 100.000 familias y ese es un problema que no lo vamos a resolver solamente con un mecanismo hay un abanico de alternativas y todos los agentes sociales tanto públicos como privados tenemos que tratar de involucrarnos en eso así que básicamente eso es lo que hoy vamos a hacer y yo quiero felicitar tanto a la fundación como al colegio de notarios de nuestra provincia que ambos se han involucrado en la solución de un problema social que es importante para 221 familias